¡Ey! ¡Epa! ¡Leguachines! Bienvenidos a un nuevo programa de SmackDown Y bueno, vamos a empezar la noche con dos nuevos estrenos de Persona de Luchadores, ¿vale? Este creo que es Stardust contra Kofi Kingston Se van a estrenar hoy, ¿vale chicos? Se van a estrenar hoy, en toda la serie Estamos en SmackDown, ¿vale? Pero este primer combate he decidido que sea una Hell in a Cell, ¿vale? Que es una lucha dentro de una jaula Así que empezamos Cuidado de tiempo sin grabar, ¿vale? Amor hermoso ¡Suscríbete al canal! The following contest is a Hell in a Cell match Making his way to the ring From out of this world And approaching the ring Venga chicos, empezamos Vamos para allá Vale chicos, recuerdo como dije en el programa anterior de Raun En el programa de Raun En el próximo programa de Raun, mejor dicho Habrá repesca de todos los jugadores, ¿vale? No votaréis, sino que habrá repesca automáticamente De todos los jugadores eliminados Volverán todos No os confundáis como yo Porque Genia Cell, que es esto No es un Steel Cage Que yo pensaba que yo pensaba que iba a trepar por la jaula Tenemos tres combates por delante Luego tenemos un combate de divas Un combate que se llama infierno, ¿vale? Que alrededor del ring hay fuego Así que disfrutad El final se acerca, chicos Pau 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 Tweet Ya está Es que hoy viernes Dije un tweet antes Puso un tweet diciendo que no voy a poder grabar el programa de hoy En este programa Pero al final sí que voy a poder grabar SmackDown y lo voy a poder subir Y he puesto un tweet al respecto Que combate más bueno, tío Yo creo que gane Stardust, ¿eh? A mí Kofi Kingston no me gusta mucho Prefiero más Stardust ¡Pau Pau 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 ¡Uy! Aquí salta Salta, salta ¡Uuuh! Eso duele, ¿eh? Madre de amor, es muy bien Tad-ad-ad-ad Tad-ad Desde aquí envío saludos a Rubén Que es un mariconchi Por poco eh, parece que va a hacer un remate Madre mía, mudo, nueva inversión Ya, pierde, pierde Se veía venir, mudo, mudo, puñetazo, se ha tragado, tío Mudo, puñetazo, se ha tragado A ver, quiero ver la repetición, vamos a ver la repetición, chicos No se puede ver, pues no, no se puede ver Pues chicos, vamos con el combate de divas Que divas ya me han quedado muy poquitas Por eso tengo que hacer repesca Porque de divas me están quedando ya muy pocas Vamos para allá Vamos A ver si creo que en el siguiente programa de round Aparte de haber repesca vamos a hacer un tag team Muy normal Divas Es ¿Quién era, tío? Summer Rae Aún no ha aparecido en todo el juego Creo que es la única que aún ha aparecido en todo el juego Esta sí que ha aparecido Pues vamos a hacer, chicos AJ Es que tengo que hacer un combate de divas por huevos Aunque AJ haya sido eliminada Tengo que hacer un combate de divas O sea, ¿a quién pongo? Vamos a poner contra Contra Naomi, venga En Smackdown Bueno, chicos, empezamos Tres Dos Uno Las Vegas Nueva York The following divas contest Is scheduled for one fall Making her way to the ring From Union City New Truth The divas champion AJ Lee And the approaching the ring From Planet Football Naomi And here comes one of the most dynamic divas In all of WWE Naomi Woohoo Whether it's before, during, or after the match Naomi always has the right moves This one's gonna be so exciting Pues venga, chicos Empezamos Luego Vamos a comenzar Un nuevo modo de lucha Que se llama infierno Como he dicho antes Venga, empezamos Venga Vamos para allá La verdad es que Naomi No la suele ver mucho Por la WWE No sé si es que su contrato ha terminado Y está descansando o algo Lo único que sé es que AJ Ashley Esta chica Se retiró de la compañía En abril Pero puede volver a aparecer En ocasiones especiales Sinceramente me gustaría mucho Que hubieran puesto En este juego En el 2K15 A Vicky Guerrero La manager Me hubiera gustado mucho También como luchadora Enviado en continua descargable Pero no la estaba No la ha creado ninguno Oh Madre de la mano hermoso Pues este paso va ganando Naomi A no ser que ella haga una inversión Como ahora Eso ya ve Debe de ser muy difícil Madre de la mano hermoso A este paso no me iba a hacer el primer movimiento personal Oh Oh Oye, oye, eso duele, eso duele, eh Breakpoint No No me jodas Últimamente AJ está muy tonta, tío Está perdiendo los combates Con lo bien que lleva antes Vaya, muy hermoso No, hasta aquí AJ, adiós Uy, uy, una milésima de segundo, eh Uno Vale, perfecto Se veía ganar, se veía venir Porque ella ahí estaba muy tocada Bueno chicos, vamos con el combate que va a ser infierno Un combate infierno, sí Vamos para allá Uno contra uno aquí, infierno ¿Veis que pone aquí infierno? Pues ahí es Va a ser un combate de... Un combate de... Creo que haya super estrellas creadas Va a ser Hulk Hogan Hulk Hogan, vale Que lo tengo aquí, por aquí lo tengo Hulk Hogan ¿Contra quién era, tío? Contra este Contra Ultimate Warrior Sí Leyendas del WWE En el Macdown Tres Dos Uno Último combate de programador Chicos Vamos para allá Alán, CCP Y Sander El siguiente Contest Is an Inferno match Making his way to the ring At approaching the ring Madre mía Qué guapo, eh Muy de presentación No me da energía Pues venga chicos Vamos para allá Último combate de la noche Se salmita de apuestas Ambos son leyendas De la WWE Y el fuego Ya está alrededor del ring ¿Preparados chicos? Ahí se ve el humo Que se ve por arriba Aquí el que gana Es el que tira El del ring Aquí el objetivo Es tirar Al luchador del ring ¿Vale? Me voy a programar Me voy a programar Con el de hoy, eh OUH Oh Nunca te metas con ultimate de warrior, eh Me llamo Nesmoso Ahí ya voy a hacer un calor ahora mismo Las cosas como son Hulk Hogan también es bastante bueno Aunque Hulk Hogan ha sido ahora mismo el despedido De la WWE Si pensamos bien De las únicas leyendas De la WWE Los que más aparecen ahora mismo son Hulk Hogan que ya no va a aparecer más Rick Flayne Y diría que Mickey Holday Ninguno más, poquitos más Veis aquí tirado del ring Y creo que va a perder Hulk Hogan Va a perder Si No, no, no No, 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 no quiere, no quiere, no quiere Se resiste, se resiste, se resiste Venga ultimate ¿Veis? Ultimate Warrior Ha ganado Ultimate Warrior También es bastante bueno Yo diría que Ultimate Warrior Es como el John Cena de ahora Ultimate Warrior Es John Cena puro Bueno chicos, hasta aquí el programa de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos el jueves que viene con Raun Y el jueves que viene es con Matt Down Espero que os haya gustado el programa de hoy Así que like suscribiros Y hasta el siguiente programa